¡Bello! Pide su olvido Si te conviene No llames corazón Lo que tú tienes De mi pasado Preguntas todo ¿Cómo fue? Si antes de amar Debe tenerte fe Dar por un querer La vida misma Sin morir Eso es cariño Lo que hay en ti Yo para querer No necesito un abrazo Me sobra mucho Pero mucho corazón No necesito un abrazo No necesito un abrazo No necesito un abrazo Lo que hay en ti Lo que hay en ti